El habitante de calle ahora es toda una estrella. Perdona si te digo adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado. Yo le dije que no, le dije que no, soy honesto con él contigo. Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, tú ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no. Un cariño para todas las chicas que se encuentran en las manos. Gracias, qué lindo cantar. Gracias.